Este miércoles 7 de octubre los trabajos de la termoeléctrica del acueducto continúan detenidos luego de la manifestación de los últimos días de colonos, ejidatarios y comisarios ejidales quienes se oponen a la terminación del acueducto para termoeléctrica del ciclo combinado. Como se ha denunciado ya a través de redes sociales, el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu pretende mediante la fuerza pública terminar los 700 metros lineales que separan la construcción o que faltan en la construcción de este acueducto. Los comisarios ejidales de algunos ejidos de la zona sur de Cuautla han informado que se ampararán ante la justicia federal para impedir que se termine este acueducto. Por otra parte, ejidatarios de esta zona han solicitado al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu que implemente el plan B porque dicen que agua del río Cuautla no será enviada a la termoeléctrica del ciclo combinado de Huesca. Para los diversos noticias informan, Luis Pablo Carrillo Bancarriz. ¡Gracias!